No sé si me está fallando la visión, pero yo creo que he visto unos movimientos por ahí. Mira, comer caldito acá es algo peligroso. Me voy, serenazo. Ya me voy. He venido con un filo de madrugada. No puede haber mejor comida que la comida peruana. Hágame el tumba, el tumba. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. El día de hoy me encuentro en la primera de Pro. He venido con... El carismático Hansel, Julito. Después de tiempos. Después de tiempos que te dejas ver. Pero yo sé que muchos lo estaban estrellando en el canal cuando se trata de comida callejera. Porque en realidad lo vamos a comer en la calle, ¿no? En la calle, sí, en la calle. ¿Qué vamos a comer el día de hoy en la calle, Hansel? Un delicioso caldo de gallina. ¡Uy, delicioso! Y lo mejor de todo, el precio. Sale con presa. Quédense en este video que se pone demasiado interesante. ¡Guau! Miren. No sé si pueden observar, amigos. En la parte de allá, se podría decir que trasnochan. Pasan la noche. Todos los ambulantes, pues, ¿no? Miren. ¿Cuándo tienen su puesto? En la parte de allá, los ambulantes duermen en sus propios puestos. Y amanecen, y de nuevo un nuevo día. ¡Guau! Esa no me sabía. Ya estamos en la parte del medio del puente. Toda esta fila es de puros ambulantes. Creo que he visto unos movimientos por ahí. No sé si me está fallando la visión, pero yo creo que he visto unos movimientos por ahí. Ahí está. Como pueden ver, ahí las personas ya están saliendo del cine. Miren. ¡Guau! ¡Ay, perros! ¡Guau! ¡Guau, pegado! Mira, ahí es un Doberman. Hay un buen guardián, ¿ah? ¿Cómo quieres? De madrugada venir a comer caldito acá es algo peligroso. Casi me llevan de encuentro. Estamos viniendo a comer con 25 soles nada más. Comida callejera. De todas maneras viene a ser comida callejera al comer un caldito acá porque el calle está en la pista. Ah, miren amigos. Acá hay un caldo de gallina y por acá otro. El de acá tiene más gente. Si tiene gente, es por algo. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Caldo, caldo de gallina. Hay caldito, hay caldito. Hola amiga, ¿qué es lo que tiene? Caldo, caldo. ¿Qué es lo que tiene? ¿El caldo? ¿El caldo de gallina y el mote hay? Adobo de pollo. ¿El adobo de pollo tienes? ¿Cuánto está el caldo de gallina? 8 y 6. 8 y 6. ¿El de 6 tiene presa? Sí. ¿El de 8 sí? El de 8 sí. ¿Y el caldito de mote, cuánto sale amiga? Igual. ¿De 8 y de 6? Sí, sí, sí. ¿Y el adobo? 8 soles, 8 soles. Yo creo que nos alcanza. 8 soles, 8 soles. Yo creo que sí nos alcanza. Tenemos 25 soles. Preciso. ¿Nos podemos sentar dónde, amiga? Sí, desde ahí. Ahí está la mesa. Ahí está la mesa, ahí está la mesa. Ah, si está lleno es por algo. ¿Qué es lo maestro? ¿Qué hago usted en el acá? Veálo. ¿Qué hago te comer? ¿Te has podido comerme un mote también? ¿Te has pedido un mote también? Claro. Bien, tú Hansel, ¿te decís un caldito de mote? Un caldito de mote, sin presa. Sin presa. Parte de pierna, parte de pierna. Un caldito de mote, parte de pierna. ¿Qué te hace meter? Es que parte de rabadía. Bien, hermano. Una buena rabadía. Una buena rabadía. Una buena rabadía del toro, viejo. La derecha y la izquierda. La izquierda, sí. Es el más rico. Lo da rico, a la izquierda. Ya saben, amigos. Un caldito de mote sin presa. Un caldito de mote de seis. De seis solcitos. De seis solcitos. Humildemente, humildemente. Un caldito de mote de seis, amiguita. Para los tres, ¿no? Para los cuatro. Segurando, segurando. La yapa, pe, la yapa. Cagemático, cáncer. Haciendo nuevas amistades. Más amistades en la calle, hermano. De madrugada. Madrugada. ¿Siempre vienes acá a comer tu caldito? Sí, de vez en cuando, pe. Claro. Para no perder la costumbre, hermano. ¿Por dónde vives? Por la ventanilla. Ah, la ventanilla, hermano. De ventanilla pro, ¿para qué? ¿Qué es la cordera de pro a comer un caldito? Más caro sale el pasaje, creo. Miren, amigos, hay yapa. ¿Hay yapa, no, amiguita? Sí, hay yapa. Ahí se ve bien, ¿eh? Se ve que hay cariño, Hansel. A ver, amiguita, acá me das un mote de seis. ¿De seis, no, Hansel? Sí, de seis. Para Luisito, un caldito puede ser, Luisito. A ver, me das un caldito de ocho, amiguita, para ver cómo es la presa. Y también me das un adobo, amiguita. Un adobo, con presa. Yo soy con presa. De otro mundo. De otro mundo, en mi cabeza. Estamos volando. A ver, hasta que vuela. Estoy llegando a Júpiter. Estoy viendo extraños, pero... Estoy llegando a Júpiter. ¿Estás viendo enanos? Claro. A ver, caldito de mote. Ahí está Hansel, bien servido. Uy, sustancioso. Ahí sí te va a parar, ¿eh? Oiga, a ver. Te va a parar la oreja. Bien, Hansel. Como el gorro. Ahí está. Servilletita, cucharita, o tenedor, si te escoges algún tipo de guiso, segundo. Ahí está. Un caldito de gallina de ocho, amiguita. Y un segundito también. Este es su plato de... Luisito, amiguita. Ahí está bien. Sin presa pedía, ¿eh? Salgo yo. Y viene de compresita, bien. Se ve que hay cariño, Hansel. Se ve que hay cariño con Hansel. Vamos a ver si hay cariño con nosotros, Luisito. Creo que es caldito de seis, ¿eh? Lo que no me gusta es este plato, hermano. Miras que hay un platito de... Lo que sé, es uno de los que... Ahí está. Adobo de pollito. Me han servido una alita. Alacrán. Con su papita. Ahí está la papita. Uy, uy, uy. Para decirte de la crapita, no jodas, tú. Buenas, tío, ¿no? Mira que... Te valeas, tío. Ocho solcitos. A esta hora, ¿dónde vas a encontrar un platito de comida? Yo creo que bien despachado, está bien. Vamos a ver qué tal las haces. Pero antes que nada, vamos a meterle, gente, ese caldito de mote. Ya, mérito. Condimentalo, ¿no? Condimentalo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. El caí está bien el otro. Ahí está el caldito de gallina. Con presi huevito. Con el yolo, para que crezca. Vamos a crecer para abajo. Vamos a crecer para abajo. Ya no puedo ver. Gracias, amiguita. Ahí está. Vamos a condimentarlo, me cance. Y ahorita, dice, cocina de arena rico. Ahí está. Su cebollita china, hierro de avenida, lo justo. Falta lo que le gusta al chato. El rocoto. El rocoto, rocoto. Ahí está el rocoto. Lo justo, amiguita, para el reto. ¿Para el burro? Está grabando el burro. Rocoto para el burro. El falto es el limón ahí. Para que mate todo el bicho. A ver, cariño. Vamos a ver. Vamos a probar el caldito de mote. Uy, buenazo. Bustancioso. Delicioso. Está rico. Está buenazo. Con su limoncito. Para que baje la grasita. Qué rico. Bien, ¿eh? Sí, me vale la presa. Ahora vamos a probar un poquito la presita. Ahí está. Ahí está la presita. Qué rico. Ahí falta pedir la llave para el amigo. Claro, falta ya pida la llave ya. Llevo el serenazo. Ya me voy. Bien, ¿qué va a comer? Ya me voy. Todo se pudrió. A ver qué va a hacer. No hay primera y segunda. No hay segunda sin primera. Está bien, hermano. Está bueno. Está bueno. Bien cocinadito. Está bien cocinado. A ver, Hansel me va a invitar un poquito de su motecito. Con su tripita. Está bien, hermano. Me gusta. Está rico. Y para remate tiene un cariñito de presa. Mira. Presota. Mira. Bien despachado. Bien despachado, hermano. Carne de cordelito, amigo. Está delicioso. A meterle diente a este rico adobo de pollo. ¿Le metemos diente de Hansel? Le metemos, hermano. A ver, ¿por dónde empezamos? Por acá. A ver, a ver. Arrocito con papita puede ser. Ahí está su papita. Arrocito. Ya está demandando un poquito porque no estás mal. Sí, poquito nomás. Picacho nomás. Ahí está. Y un pedacito de pollito. Qué rico. Tiene un toque a picante de cuy. Está bien. Mira, broma, broma. Tiene un toquecito a picante de cuy, de verdad. Otra cosa, otra cosa. Está demasiado rico. La verdad, hermano. Creo que mejor me hubiera pedido ese adobo. No, está buenazo, la verdad. El caldo también está bueno, claro. Pero lo que le gustan calditos de mote está buenazo. Está rico, está rico. No tiene pierde. Este adobo, otra cosa. Si es que vienen y encuentran adobo, sí o sí tienen que pedirle. Amiga, ¿todos los días traes adobo o varias de platitos? Seco. La verdad es el de... ¿Y hoy solo tienes adobo? Sí. Hoy día solo adobo. También vende seco, estofado, varía. Si el adobo está buenazo, yo creo que los demás platos también está buenazo. Y es lo que todavía falta probar ese caldito de gallina que está haciendo unos ojitos ahí al Luisito. Con fresa y jirafa. Ah. Está buenazo. Qué rico. ¿Por qué cocina? Esta es la cocina. ¿Le metemos ojitos? Contiméntalo, hermano. Contiméntale, todos los poderes. Uy, se deshace. Se va de mano que tú te haces ahí con el estómago. Está buenazo, la verdad, amigo. Está buenazo. A ver, le vamos a meter un poquito de rocoto. Ahí está. Su picantito. Eso te hace mal y está comiendo. Ahí está. La verdad está bien buenazo, amigo. Está rico, está rico. Picantito, arrocito. Un poquito. Recién voy. Dos bocaditos. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? Con el asfisito es otra cosa. No vende refresco, ¿no? No. Uff. Es otra cosa. Pero es necesario un refresco. Pero es otra cosa. Uy, qué rico. Presita, presita. Bien. La verdad he venido con hambre. He venido con filo de madrugada. No he roto en la dieta, diga. Y el ahora. Los recomiendo. Buenazo el adobo. Qué rico. Sí es caliente todavía. Pero ya saben, amigos. Para los que les gusta bien caliente, ya saben dónde encontrar un caldito caliente. Porque también aquí les gusta un caldo frío, ¿no? Claro. Caldito caliente. Los caldos son calientes. Estamos exactamente ahorita en la primera de Pro para Erunicache. Ahí está la puerta principal. Al costado nomás de la puerta principal. A 10 pasos será. Si tiene gente, es por algo. A ver. El caldo de gallina. El famoso caldito de gallina por los que varios vienen. Caldito de 8 soles. Que viene con fresa, huevito, fideíto. ¿También trae una mollejita? Corazoncito. Corazoncito, Luisito. Lo que me encanta. Como para que crezcas. Primero antes. Su condimentada. Limoncita, bien limoncita. Para que no se le monta más. Para que se pelea con el limón. Para que baje. Para que digiera. Para que digiera bien. Mal bicho. Vamos a probar. Uy, esa condimentada quedó bien. Hansel, el fideíto. Ahora vamos a ver qué tal está. Está en su punto. Luisito me acaba de invitar su caldito de gallina. Me dice que no me lo puedo perder. Que está demasiado buenazo. Tiene que durarlo. Bueno Luisito, lamentablemente te habías olvidado el huevito. Entonces me toca a mí meterle diente. A ver, huevito, huevito. Huevito, fideíto. No puede haber mejor comida que la comida peruana. La mejor gastronomía la tenemos los peruanos. Este es de Perú, es verdad. En todos lados. Qué rico. Esa presita, miren. A ver. Pura carrecita. Qué rico. Realmente es gallina. No es pollo. No es pollo. Gallina. Suave. Suavecito. Caldo de gallina. 8 soles con presa. ¿Dónde vas a encontrar? Solo aquí. En la primera de Pro. Al costado de unicachi. En la puerta principal. Buenazo, amigo. Lo recomiendo. Amiga, ¿cuánto sería todo? 24 soles. Sí, 24. Sería 24 soles. ¿Habrá o no habrá dos soles más? Queda un sol, queda un sol. Habemos venido con 25 soles. Exacto. Exacto, ya quedó un sol. Nos regresamos caminando. Nos regresamos caminando, amiguita, pero está demasiado rico. Muchas gracias, amiguita. Te pasaste. Excelente atención también. Lo recomiendo. Está buenazo. Barriga llena. Corazón contento. No, 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 no. Lleva mano. Aprovecho, aprovecho. Hágamos la cosa. Servido, pero no invito porque todo está medido. Ah, ya. Está vacilando. Hola, sí, ya. Bien, abrigado, ya. Ese caldo ponedor, ¿eh? Apuesto, apuesto, apuesto. Muerto, le mando muerto. Vamos a dejarme el tumbo, el tumbo. Y bueno, amigos, así terminamos un capítulo más en su canal de YouTube favorito. Agradecerles por quedarse a esta parte en el video. El mejor comentario del video anterior está saliendo en pantalla. También no olviden unirse al canal. No olviden también seguirme en el Instagram. Como ya saben, llegamos a los 10 mil seguidores en Instagram y salió un gran sorteo. ¿Cómo pueden seguir en tus redes, Hansel? Julito TV Perú. Ya saben, amigos, Julito TV Perú en Facebook, así me pueden seguir. Sin mucho más palabreos, nos vemos en un próximo video gastronómico. Hablamos, batería. Come lona. No, 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 no.